Tengo una palabra para ti No desanime Todo lo que le pediste a Dios Ya está viniendo En estos días Dios te vio llorar En un rincón solito Tú no conseguías hablar Dios escucho tu gemido Más el Dios que me envió aquí Sabe de todo Sabe de todo Él me envió a decirte que va A cambiar de tu historia Él está enviando el consuelo Para tu alma Seca ahora las lágrimas de tu rostro Y mantén la calma Va a pasar Sé que esa lucha luego va a pasar Sé que está doliéndola No puedes parar No dejes la esperanza En ti morí Va a llegar La solución para lo que te sucedió Vas a tener de nuevo lo que perdiste Solo no desespere Por el amor de Dios Más el Dios que me envió aquí Sabe de todo Él me envió a decirte que va A cambiar de tu historia Él está enviando el consuelo Para tu alma Seca ahora las lágrimas de tu rostro Y mantén la calma Va a pasar Yo sé que esa lucha luego va a pasar Sé que está doliendo Más no puedes parar No dejes la esperanza En ti morir En ti morir Va a llegar Va a llegar La solución para lo que te sucedió Vas a tener de nuevo Lo que perdiste Solo no desesperes Por el amor de Dios Por el amor de Dios Lo que te sucedió